Las manos se las robó allí Carlos Hemor y puso a correr a Willow Cruz que se detiene. El pase cruzado para Gilberto Clavel sin encomendarse a nadie, mandaba el triple. Que está usando su tiempo, el equipo de los Piratas están tomando más tiempos en sus posesiones. Clavel a buscar el agua, ahí está, el banco. Gilberto Clavel que entró a cancha. Gilberto con el balón, ataca por el medio, se detiene, suelta en jumpa, corta y la convirtió. Buscando a Gilberto ante Raymond Sinteron, hacer lo que ha hecho toda su carrera, castiga y recibe la falta personal. Maris para Gilberto Clavel, se queda contra Germain Miranda, Clavel en el intento, consigue el canasto. Ya tiene tres en la noche de hoy. Gilberto Clavel, adiós, goodbye, a media distancia es... Marca de Walker, finalmente recupera Willer, quedan dos para tirar. Clavel de bien lejos soltó de tres. 47-31, Bobby Harris buscando atacar. Clavel con el espacio. Juan Rolón, a Clavel, Clavel buscando qué hacer y... El canasto es bueno. Gilocruz consiguiendo muy bien, la esquilita está Rolón como hubiese de visión de cancha. Clavel la soltó de tres. Juan al suelo, Capos. Clavel con todo el espacio del mundo. Jugando un buen sistema ofensivo, buscando al hombre solo, intentando romper defensa. Excelente el pase y la malla ardiendo en fuego. Taichuan a jugar el uno contra uno. Clavel a larga distancia, apunta a fuego el triple. Rápido. Como de costumbre, Gilberto Clavel lanza de tres. Atlética en ese cuerpo de 6-7. Trabaja Clavel a media distancia, no le pueden dar ese tiro. De dirección. Alexis, el bebo Colón, jugando bajito. Con Gilberto Clavel que va con la yompa. Incómodo y la convirtió. Gente distinto. Y en el área de los tenobras, ambos han promirado 11, pero Mebradilla ha estado bien por debajo. Y Clavel. El balón. Jan Clavel. Jan Clavel. Se la entrega Gilberto Clavel del mano a hermano. La malla ardiendo en fuego. Como Guillermo, jugador experimentado y que está listo para aportar, pues ahora Juan se puede dar el lujo de sí, de bajarle los minutos a David Stockton. Harris buscando aquí a Willow Cruz. El pase cruzado para Gilberto Clavel que va de tres. El canasto es saliendo del balón a tiempo. La tiene Clavel, suelta bien y la convirtió. Jan y Enrique. Gilberto suelta ahí, excelente el canasto. Con Odiasi. Ahora ataca Harris, saca para Gilberto que va a soltar de tres. Movimiento de balón nuevamente de los leones. Permite a un jugador que se queda solo. Tres para Gaylord. La ventaja se reduce a cinco. Gilberto Clavel en el intento de tres. A Bobby Harris. Ah, Gilberto Clavel. Se complica, mantiene la posición Willow. Gilberto a media distancia lo hace ver fácil. El balón. Suelta Clavel, excelente. Tenía en la esquina Bebo, lo vio. Ahora Willow, ahora Gilberto. Siete para tirar la jumpa profunda. Y canastazo de Gilberto Clavel. Willy Willow. Va a atacar por el aire de fondo. Pase con Gilberto. Con todo el espacio. Punta, punta, fue. Gol. Oportunidad para quebranillas. Taekwans. Gilberto a larga distancia. Punta, fue. Gol, triple.